Aquí la información en breve, Betty Monroe confesó lo que piensa acerca de las críticas que ha recibido por su peso tras confirmarse su protagónico en la nueva telenovela de Juan Osorio y así su ingreso por la puerta grande a Televisa. Con mi último embarazo subí 30 kilos, solo me falta bajar 7 para estar en mi peso, no estoy a dieta pero si voy con una nutrióloga porque sigo amamantando entonces debo de tener cuidado con la alimentación. Así que bueno, esta actriz que vimos en Televisión Azteca en diferentes telenovelas ahora estaría ingresando a Televisa. Muchos han estado criticándola a través de las redes sociales pero bueno, hay que entender, fue mamá hace muy poco tiempo por lo tanto, pues bueno, pues es obvio que subió muchos kilos y que los estará bajando en las próximas semanas para que la veamos guapísima en la pantalla chica. Hasta aquí la información, ustedes qué opinan, dejen su comentario, suscríbanse al canal, compartan este video. ¡Gracias! ¿Quieres tener la información al momento? Síguenos en Facebook como AlejandroZShow o AlejandroZRadio, dale like, dale me gusta a la página y estarás informado al momento. O bien, ¿tienes Twitter? Sígueme en AlejandroZRadio, dame follow y yo también te daré follow, así que agréganos a esa red social. O bien, suscríbete al canal, dale click en suscribir y así estarás informado al instante. AlejandroZRadio, una red de información de espectáculos.